Música 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 Camina, camina, que amaneció. Ya en el cielo no hay estrella. La aurora ya despuntó. Camina, vaca, camina. Camina, camina, que amaneció. Ya en el cielo no hay estrella. La aurora ya despuntó. Ay, qué lindo amanece en mi tierra querida. El sol ya no saluda, el surco de nuestra vida. El sol ya no saluda, el surco de nuestra vida. Sus verdes cañaderales, la blanca flor del café. En los campos los trigales, Dios del trabajo y la fe. Camina, vaca, camina. Camina, que amaneció. Camina, vaca, 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 vac ¡Senticuatro! ¡Ándale, linda, ándale! ¡Senticinco! ¡Senticinco! ¡Tres, idiote! ¡Ay! No faltó ninguna, ¿eh, Siriajo? A eso se cree usted, pero yo que las conté. Me dio por resultado que faltan cinco, don Damien. ¡Cinco! ¡No es posible! Ayer eran tres y ahora cinco. Pues va y encuentra el tema que se compensa. ¡Senticinco! ¿Cuatro letaleros? Efectivamente, faltan cinco. ¿Ya vio a don Damien? ¡Se lo dije! Esto no puede seguir así. Hay que averiguar quién es el ladrón. Porque a este paso el patrón se va a quedar sin una sola vaca. Es lo que yo digo, don Damien. Pero hay que ponerse ojo al Cristo, porque si no se las van a bombear todas. Yo tengo mis sospechas de alguien que... ¿De qué de al pelo? ¿Por qué me mire usted a mí? ¿Acaso tengo yo cara de ladrón? No, de ladrón no. De sinvergüenza. O sea, qué viejo este desgraciado cara de pensar que yo soy trabajador más antiguo que él en esta finca y que venga a dudar de mi honorabilidad y de mi idiosincrasia para ver este... Dice esta gente, por el amor de Dios. Ay, Dios, ¿ya se dio cuenta, mi princesa, de las injusticias de esta vida tan cruella? Ah, cómo amaneció mi linda, mi corronchonchón. Uy, vamos a ver, ajá, ajá, bien llenita está. ¿Qué tal se va a portar conmigo? Me va a dar bastantes litros ahora porque el patrón está muy necesitado de leche. Vamos a ver. ¿Ya vio lo que dice don Damián? Se están robando a sus compañeritas. La producción está bajando. El pobre patrón se va a quedar en la calle. Usted debe portarse a la altura y colaborar. Si no se porta bien, no la voy a dejar ir a pasar con don Rómulo. Porque él dice que tengo la razón. ¿Verdad, don Rómulo? Don Rómulo piensa como yo. Y eso que don Rómulo es el líder de esta comarca. Así pues, a dar leche como tigre, mi princesa. ¿Verdad, don Rómulo? Ay, se acabaron las huelgas. ¿Verdad, don Rómulo?